La otra noche en un fiestón quedaba el Tano Cuaranta se armó una bronca de tanta que fue una revolución la culpa fue de un chabón que haciéndose de inocente entró a sobrar a la gente, sacó una gorda a bailar y la gorda entró a pisar a todos los concurrentes una gorda terrible estaba el pardo José que le dijo oiga grandota no se me haga la marmota y no me pise los pies la culpa la tiene usted, dijo el otro de rebote y le acomodó un cazote propiamente en el mentón que lo tiró por un rincón como bolsa de cascote un negro sacó un bufoso, hubo gritos de socorro yo fui a parar con cotorro de un bollo que me dio un coso alguno haciendo celoso el Paco me descubrió cuando la luz se apagó metió la mano el compadre y le dijo que su madre no ve que se equivocó aquí nadie se pelea dijo el terno con vos perra y si ustedes quieren guerra cómese la pacorea pucha, que gente más rea dijo una vieja virola en tanto algo policola hizo así su intervención diciendo con diversión pa' pelear hay que hacer cola en eso la autoridad hizo su entrada agitado diciendo están arrestados por mala comunidad usted está en complicidad con cuaranta y mi remedio y no me le busque arreglo se ha portado como un cochino aquí se han tomado el vino y a mí me han tirado al medio